Mientras la gasolina sigue subiendo, no hay por qué marchar ya. La clase media se acomodó, ya no grita. Ya están tranquilos, ya están felices. Pero bueno, Abel Martínez tira el grito al cielo porque le están infiltrando calieses en sus actividades. Y ahí vimos la muestra en Pedernales. Dice Abel Martínez que el gobierno está que no encuentra sitio, se parece a una gallina en sin caliente que no se aguanta el gobierno viendo el crecimiento de la candidatura de Abel Martínez. Eso es lo que dice ese equipo de campaña de Abel Martínez que en el día de ayer difundió ese video que vimos donde un policía uniformado, un policía uniformado se atrevió a ir a una actividad en Pedernales a grabar a todo el que asistió a esa actividad y a mandárselo quién sabe a quién, a sus superiores. Pero bueno, pero bueno, nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. Ahí está en pantalla el numerito, márquelo ahora. Saludos buenas. Hola. Hola, muchachos. Oye, Abel Martínez que no se mueve demasiado. Usted tiene una colita atrás. Y a la hora que le saquen el expediente de Abel Martínez, oye, Abel Martínez se quedó con mucho dinero de muchos pensionados que se lo ha quedado. Porque yo conozco una persona. Que se quedó con dinero de pensionados. Sí, de pensionados. ¿Y cómo? Adiós. Un señor. Él fue pensionado. Él fue pensionado por el ayuntamiento en el 86. Ajá. Y él se la quitó, porque eso era de que ayuda humanitaria. Y ese señor lo conozco yo. Si estaba en el capítulo de ayuda humanitaria, ¿no es un pensionado, hermano? No, no, es pensionado. ¿Y él tiene su documento de pensión? Sí, es lo que pasa. Él está en Estados Unidos, tú ves. Ah, ok. Él está pensionado aquí, pero vive en Estados Unidos. No, que se lo llevó a la hija, tú ves. Ah, ok, ok. Eso es de lo que le depositaban en la cuenta, ¿verdad? Mira, esa llama José Bretón. José Bretón. Sí, señor. Ok. Hay muchos casos como ese de José Bretón. De gente que los incumbentes pasados lo ponían en ayudas sociales o le daban una botella y ellos en Estados Unidos trabajando y ese depósito iba mensualmente y cuando venían cada año, cada dos años era a recoger el mazo. Mientras la alcaldía en números rojos. Así sí es bueno, así sí es bueno. Y entonces usted abre la bocota diciendo Jabel Martínez le quitó la ayuda humanitaria. Mentira, mentira. La mayoría de esos estaban cobrando sin trabajar. Por eso cuando Abel Martínez llegó, revisó la nómina, mandó para sus casas a más de 2,500 que no daban un golpe, que solo pasaban a cobrar con la tarjetita. Y eso es robo. Robo. Una ciudad que lo que necesite es recursos. Una alcaldía, óigame, que administra cada peso como si fuera propio. Cada centavo. Y ahí están las obras. En todos los barrios. Santiago es modelo. A nivel nacional e internacional. Por eso. Hola. Buenas, buenas. Saludos. Ay, si ética o quien sea, le dieron una revisadita a la nómina de todas las instituciones ahora. Ay, madre. Ay, 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 ay. Donde habían 10 y 30. Ay, sí. ¿Y qué hacen? Nada. Ah, gracias. Pero nadie lo denuncia. Nadie se atreve. Porque la mayoría de los comunicadores de este país, los supuestos creadores de opinión, se fueron con el presidente Luis Sabina del Parafitur, la Feria Internacional del Turismo, en España, con vuelos pagos, estadía paga, con cuartos en los bolsillos, con perdíen. Así sí es bueno, pero están calladitos todos. Hola. Hola. Saludos. Saludos. Adelante. Mira, el señor que tú dices que era un señor que trabajó y se enfermó una pierna en un camión de de la Rayón también. Pero entonces no era una ayuda, no era una ayuda humanitaria. No, no era pensionado en el 26. Y él, su vida se lo llevó y una nieta iba a cobrar. Y cuando él vino, le pagó el primer cheque y después se lo quitó. Y la pensión no se le quitan a nadie en ningún país. Pero claro que no. Lo que tienen que hacer es ir a la justicia. Para eso está la justicia. Y aunque esté a Santiago Bonito le quitó le quitó el hambre a muchos pobres que comían de eso. Ajá. Aunque esté bonito. En casa tú con casa bonita con la barriga vacía. Es verdad. Es verdad. Pero que sea, óyame, la razón de ser de la alcaldía no es llevarle comida a usted a su casa. Trabajar ojadamente. Claro, y darle trabajo y el que trabaja es que cobre. El que cobre. El que no trabaja es que no cobre. Y que hoy se encontró la pensión a los cojitos que se quedó sin dar la prestación de laborables. Lo que tienen es que ir a la justicia, mi amor. Ah, porque eso es que se haga justicia. Porque el ayuntamiento no pensiona gente, no es el ayuntamiento. Pero eso es... Hacienda, cariño, Hacienda. Si usted no figura en Hacienda, Hacienda no lo va a pensionar. Si quienes lo emplearon a usted lo engañaron, usted no va a recibir una pensión. Tengan eso claro. Hola. Sí, David. ¿Cómo está usted? Bien y mejorando, hermano. Adelante. Adelante, gente. Yo no soy el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no paga. A mí me da 116 mil pesos y no hay de esta fecha que yo puedo hablar de esta... ¿De dónde tú llamas? Y no quieren pagar. ¿De dónde tú llamas? No lo defiendan tanto. ¿Cómo lo estoy que no lo defiendan tanto? ¿De dónde tú llamas? Habla, cobarde. Hola. Bienvenido, hermano. Adelante. Sí. Mire, el hospedaje ya que está limpiecito y yo no soy partícipe de A.M. Martínez. Yo nunca participé con otras personas. Pero hay que reconocer el trabajo que ha hecho aquí en Santiago. Seríamos mezquinos si no lo reconocemos. Eso es simple. Eso no hay que ser adivino. Seríamos mezquinos.